Lo que logren a partir de ahora dependerá en gran parte de la actitud que asuman. Para contribuir a mejorar nuestra sociedad, el país necesita contar con personas con una formación ética y valores puestos en práctica como virtudes. Por ello, el estudio y la capacitación deben estar contemplados como parte de su plan de vida. Como nos dice el Papa Francisco, no podemos contentarnos con verdades parciales o ilusiones consoladoras. Hay que hacer que el estudio sea una competencia cada vez más plena de la realidad. No pierdan de vista el objetivo al que deben apuntar. La construcción de una sociedad más humanizada, más solidaria y responsable. Quiero felicitar a todos los que hoy estamos diciéndole adiós a nuestra etapa universitaria. Este logro también lo compartimos con todos aquellos que nos impulsaron a dar lo mejor de cada uno para llegar hasta aquí. Sin las exigencias de los profesores, no seríamos capaces de hacer lo que hacemos ahora. Sin su preocupación sincera cada vez que alguno de nosotros tenía un problema o la calidez humana reflejada en su forma de llegar a nosotros, tampoco habríamos aprendido que los valores dicen mucho de una persona y no tendríamos el ejemplo que necesitamos para ser mejores personas y para inspirar a los demás a hacerlo. La formación que hemos recibido nos ha enseñado lo importante que son los principios. Cada vez es más evidente la pobreza de valores humanos y por ello es importante ser conscientes de que un pequeño aporte puede generar grandes cambios. Este año es especial para UDEP porque cumplimos 50 años y quisiera comenzar con una frase ya famosa de un expresidente de la Universidad de California. En Occidente subsisten hasta hoy solo unas 85 de las instituciones que ya existían alrededor de 1520. La Iglesia Católica, el Parlamento Británico y unas 70 universidades. Comienzo por este punto porque siempre ayuda a recordar que las universidades son instituciones muy especiales. Cuando se toman en serio su demisión de cuidar el saber que heredan y de profundizarlo y transmitirlo a las nuevas generaciones, las universidades prosperan siempre, más allá de las modas del momento, más allá de las coyunturas económicas o políticas. Hoy todos nos unimos a su orgullo y al de sus familias por esta graduación, pero nuevamente sin perder de vista que una universidad es un proyecto para los siglos. Por tanto, pueden confiar en que dentro de 20, 50 años, cuando vean a UDEP, estarán aún más orgullosos, en que más adelante será también grande el orgullo de sus hijos, de sus nietos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!